¡Hola, Leo! Hoy es viernes 19 de junio de 2020 y establecer un enlace verdaderamente fuerte con tu ser interior es algo que tal vez no sea sencillo de obtener, pero que necesitas con suma urgencia. Durante los últimos tiempos es posible que hayas estado encaminándote por ciertas situaciones que, aunque no son de tu agrado, te ves obligado o obligada a transitar circunstancialmente. Pese a ello, debes tomar en cuenta que al final siempre eres tú quien cuenta con el poder de escoger lo que desea para su vida y alejar aquellos aspectos poco favorables que puedan estar en el entorno. Canaliza tus esfuerzos en buscar salidas y no entradas a las situaciones donde no te sientas cómodo o cómoda y poco a poco comenzarás a percibir cómo tu vida cambia para mejor, aunque el autosacrificio se encuentre entre tus más grandes cualidades. Es algo que debes aprender a controlar, no es necesario que seas el protector o protectora de toda circunstancia, debes aprender a delegar mucho más a terceros sus propias responsabilidades. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay mejor medicina para tus dolencias y perturbaciones energéticas que dormir bien. Aunque muchas veces la sociedad ha querido transformar el hecho de dormir como en una especie de tabú para describir a seres perezosos u ociosos, no hay nada que esté más alejado de la realidad. La calidad de tu sueño es lo que va a determinar la forma en la que concretas tus actividades cotidianas, desde el trabajo hasta los estudios. Y para ello, no existe nada mejor que dormir las horas adecuadas con una mente relajada, aunque sea complicado alcanzar esto, con la vida tan atareada que puedes llevar. Merece la pena hacer un esfuerzo para ello. Concéntrate y transfórmalo en un hábito cotidiano que poquito a poquito vaya tomando el control de tus noches. Al final comenzarás a ver resultados excelentes mejor de los que te imaginas. Para el tema laboral, todo lo que entra y sale del departamento en el que estás a cargo es tu única responsabilidad. Por este motivo no puedes permitirte caer en comportamientos donde distribuyas culpas si algo llega a perderse durante los próximos días, incluso si estás trabajando desde casa. Acepta el hecho de que pudiste haberte equivocado y enviar algo en particular a un destinatario equivocado, lo que podrás resolver sin mayores problemas. Esta puede ser la alarma que necesitas para encender todo lo que puede hallarse dormido dentro de ti y así evitar que continúen sucediendo situaciones similares a esta. Lo mejor es que tomes cada circunstancia como algo que tiene solución y no comiences de forma inquisitorial a buscar culpables cuando sólo deberías mirarte en un espejo. Mantente atento o atenta a todo esto y obtendrás los mejores resultados. Este periodo se encuentra señalado como uno en el que habrán grandes éxitos profesionales para ti. Para el tema económico-financiero sueles cerrar tratos de negocios completamente espectaculares gracias a tu agudeza mental y visual que te permite mostrarte como una persona sumamente influyente. Esto es algo que tal vez no sea tu mejor arma durante este periodo por algunos motivos específicos que debes comenzar a comprender. Esto principalmente relacionado a que no todas las personas son iguales. Aunque te han funcionado de forma estupenda hasta ahora tu metodología para vender, este puede ser el tiempo en el que comiencen a aparecer verdaderos desafíos para ti que te hagan cambiar un poco la perspectiva y que posiblemente te hagan pensar que llegaste al límite de tus capacidades. No debes dejarte vencer por esta clase de pensamientos y seguir siempre adelante. Al fin y al cabo jamás llegarás a la estabilidad económica si te rindes en la primera derrota. Para el tema del amor estás en un punto en el que es posible que encuentres algo que te desagrade en el entorno de pareja ahora. Aunque no sea algo relacionado con tensiones o cosas demasiado extremas, sí que podrían guardar relación con alguna vieja mentirijilla que se quedó ahí alojada en el rencor y que de vez en cuando va saliendo. Si esto sucede no te dejes llevar por la molestia ni llames a tu pareja al trabajo de forma desesperada. Mantén la calma y aguarda a que esa persona llegue al hogar y si estáis conviviendo ya juntos y pasando la mayor parte del día juntos, sobre todo no busques el enfrentamiento absurdo. O sea, el enfrentamiento absurdo es ese que por una discusión de un plato de comida acabáis hablando de aquella vez que te hizo aquello en el año tal. No, pues intenta centrarte en el ahora, en el punto de ahora, porque no es algo tuyo, pero como hay una tensión astral con Mercurio, el planeta de la comunicación, y otra con Venus con respecto a ti, ten cuidado con el amor a la hora de la comunicación. Si es tensa, obtendrás tensión. Si estás soltero o soltera, momento ideal para cambiar algunas costumbres tuyas que tal vez te estén alejando de conocer al amor de tu vida. Peínate más seguido, busca cambiar algunos de tus accesorios que quizás luzcan totalmente exagerados o súper anticuados. Aunque la persona debe enamorarse de tu carácter, no está de más dar una buena primera impresión, ¿no crees? Y además que, aunque sea digital, aunque sea por videoconferencia, claro que sí, te tiene que ver cómo tú eres de forma natural, pero bien arregladito o arregladita. A tu estilo, ¿eh? Eso sí, que cada uno tiene que tener su estilo. Para el tema energético, hoy tu energía es muy alta. Una maravillosa tendencia se verá hoy muy reflejada en tus energías para iluminar todo lo que hagas en este día. Las circunstancias van a ser apropiadas para conseguir algunos aspectos que tal vez pensaste interminables, y esto es algo que vas a querer celebrar con tus seres más queridos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que en el transcurso de la tarde puedes verte con unas grandes ansias de ver a tus amistades. Tal vez quieras salir de fiesta con ellos o invitarlos a la tranquilidad de tu hogar. Hagas lo que hagas en este sentido, te verás favorecido o favorecida, ya que la alegría estará a la orden del día. Y mira, rima y todo. En negativo, cuidado porque aunque te sientas tentado o tentada en este día, lo mejor es que no te atrevas a revisar los mensajes ni las redes sociales de tu pareja. Es algo súper tóxico. Esto no porque vayas a encontrar algo particularmente negativo, sino porque se trata de una cuestión de confianza. Así que, cuidado con eso. También ten cuidado con todo lo que se encuentra en tu entorno porque tiene un propósito. El calentador es para mantener acogedora la temperatura en el hogar y el acondicionador de aire enfría los ambientes en temporadas de verano. Por este motivo y con esta metáfora, no intentes hacer adaptaciones particularmente de riesgo a tu vida. Cada cosa debe estar en su lugar, cada momento debe ocupar el que le toca. Esta ha sido la metáfora, claro. Y para el tema de los estudiantes, tu carácter un poquito distante hoy puede hacerte rechazar a una persona que desee entrar en tu grupo de estudio o alguien que intente ayudarte y tú lo interpretes de una forma distinta. Si estás estudiando de forma muy independiente desde casa y sin demasiado contacto con compañeros, intenta, si puedes, estrechar lazos con alguien, a lo mejor de un curso superior, para que pueda ayudarte a resolver dudas. Por ejemplo, si estás en época de exámenes, podéis llegar a alguna especie de acuerdo, que tú le ayudes en otras cosas, a lo mejor de trabajo o lo que sea, y que esa persona también te ayude a estudiar, si consideras que necesitas un refuerzo. ¡Ojo! Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día fantástico, feliz y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, te sientes súper bien, con una energía dulce, tranquila y relajada. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, hoy sientes como que todo fluye, como que todo va más allá de lo que se observa, va más allá de lo que se ve. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Por cierto, Leo, tengo que contarte un par de cosas. Primero, que el canal ha alcanzado los 800.000 suscriptores. ¡Oh my God! O sea, es increíble que estéis aquí, que forméis parte de esta gran familia de luz, gran familia cósmica. Muchísimas gracias por formar parte de ella. Y por otra parte, que como todos los jueves, aunque yo te lo estoy contando en viernes, hemos subido dos nuevas lecciones a nuestro curso privado de Tarot y a nuestro curso privado también de Astrología. Ya sabes, en nuestra área de miembros, accediendo a la página web www.gabinetedeluz.com. Que tengas un día fantástico. ¡Hasta mañana!